Ok, vamos a empezar a resolver este ejercicio, ¿ya? Lo primero debería ser colocar los datos. Nos dan una distancia desde A hasta B. Como me dan la distancia, vale la pena plantear la ecuación de distancia. Ahora sí, Paola, distancia de AB va a ser igual a la raíz cuadrada de... ¿Me dicta, por favor? XA menos 6 al cuadrado. Más. Más 0 menos 4 al cuadrado. Perfecto. Y esta distancia, chicos, dice que vale 10. Miren, reemplazo. 10 va a ser igual a la raíz cuadrada de XA menos 6 al cuadrado. Más 0 menos 4 es menos 4 al cuadrado. Y cierro, ¿no? ¿Vamos bien? Para quitarme de encima la raíz, ¿qué les parece si elevo al cuadrado a ambos lados? Elevo al cuadrado, elevo al cuadrado. Se simplifica. 100 va a ser igual. Ayúdeme, Paola, ¿cómo queda XA menos 6 al cuadrado? ¿Cuál es el cuadrado del primero? ¿Cuál es el cuadrado del primero? Para formar la ecuación cuadrática, me quedaría 0. Va a ser igual a XA al cuadrado. Menos 12 a X, ¿sí? De ahí sería 36 más 16 menos 100. Eso me da menos 48. Sí, bueno, le volteo y a la final me quedaría igualada a 0 en la parte de acá, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor, Samia. Para sacar de la raíz. Es que no saqué la raíz, eleve al cuadrado a ambos lados para simplificar la raíz. Ya, perfecto. ¿Estamos bien? Ok. Ahora, tratemos de factorizar este polinomio. Abro dos paréntesis. XA menos, XA menos por menos da más. Dos números que me den 48 y signos distintos. Ojo, restados me den 12, por favor. Los números que multiplicados me den 48 y restados me den 12. 12. ¿Hay o no hay? Ok. Si nos damos cuenta, no hay cómo factorizar. Ya se busquen los números, ¿no? Entonces, fórmula general. XA va a ser igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4A por C. Todo esto dividido para 2A. XA va a ser igual a 12 más menos. 12 al cuadrado menos 4 por menos 48 me da 336. Raíz de 336. Todo esto dividido para 2. ¿Sí? Bueno. En el caso de que sea sin calculadora, obviamente les van a dar valores con raíces exactas. Aquí, solo por el ejercicio que nos da, vamos a hacerlo con calculadora, ¿ya? Que me da esta parte. Saco factor común 2. Me quedaría 6 más menos 2 raíz de 21. Todo esto sobre 2. Simplifico y ha habido dos valores. XA1 que ha sido igual a 6 más 2 raíz de 21. Y XA2 que viene a ser 6 menos 2 raíz de 21. Si quieren, pueden trabajar con el decimal, pero mejor trabajemos nomás con la raíz. Ahora, ya tiene sentido el gráfico que me están dando porque ha habido dos respuestas. Sí, entonces tengo que hacer dos ejercicios. La primera sería con este de aquí. 6 más 2 raíz de 21.0. Sería el negativo el de aquí, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, Samia, Rafael. Y el punto de acá sería 6 más 2 raíz de 21.0. ¿Qué me dice, Samia? ¿Vamos bien contigo? No sé si me quedé. ¿Cuándo hizo de la raíz? Eso, ahí. Desde ahí ya me descuadré. Lo único que hice es, a ver, aquí yo no tengo la distancia. Por lo tanto, como no tengo, mejor dicho, yo tengo la distancia. Entonces, yo reemplazo. Para no sacar la raíz cuadrada, si yo tengo A... Yo tengo A es igual a la raíz de B, voy a poner. Si yo tengo A es igual a la raíz de B, lo que yo hago es elevar a ambos lados para matar la raíz. Me quedaría A cuadrado va a ser. Se simplifica y esto me queda B. Eso es lo que hice aquí. Lo único que hago es simplificar elevando al cuadrado para no elevar esta raíz. Tengo esta raíz de aquí. Elevo al cuadrado, ambos lados, cuadrado aquí, cuadrado acá. Se simplifica y esto me sale 100. ¿Sí? A partir de ahí tengo la ecuación cuadrática y lo único que hice es resolver, pero me vi obligado a resolver por ecuación cuadrática porque no hubo cómo factorizar directamente. En lo que es examen y demás, les van a dar trinomios que se puedan factorizar sin la necesidad de calculadora, porque el examen de geometría, obviamente, recuerden que es sin calculadora. Entonces, ahí ya se empleará trinomios factorizables. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la novedad de este ejercicio? Que no ha habido un solo punto A, ha habido dos. Entonces, toca primero trabajar con este de aquí. Vamos a sacarle solo al uno y el otro los dejo aquí completos. ¿Ya? Ahora sí, chicos, ¿qué es lo que debo darme cuenta? Que aquí me dan la razón. Dice que la razón es igual a tres cuartos. No me indica, pero vale suponer que el punto inicial es A porque dice del segmento AB. Por lo tanto, A es del punto inicial. B sería el punto final. No se olviden establecer eso primero. Y ahora sí, con las coordenadas de los puntos conocidos, lo que tengo que hacer es simplemente encontrar la coordenada del punto P. xp va a ser igual x punto inicial más la razón x final sobre 1 más N. ¿Cuánto vale x punto inicial? Sería xA más la razón x final. Todo esto dividido para 1 más N. Repito, no está confirmado que el punto inicial sea A, pero lo más probable es que sí lo sea porque me dice el segmento AB. Y recuerden que aquí sí es importante ver cuál es el punto inicial. No sé cómo vamos contigo, Rafael. Sí, profesor, sí le voy entendiendo. Ya, entonces sigamos, reemplazamos. xp va a ser igual. ¿Cuánto vale xA? xA es el valor que yo saqué. 6 menos 2 raíz de 21. Si quieren trabajar con el decimal, no hay problema. Más, ¿cuánto vale la razón? La razón vale tres cuartos. Y esto multiplicado por xB. xB es A y todo esto dividido para 1 más la razón que vale tres cuartos. Debido a los valores que están horribles, voy a meter todo en la calculadora, ¿ya? 6 menos 2 raíz de 21. Repito, en el caso de un examen les van a dar con valores. Pero aquí lo que me interesa es que tengan el razonamiento de cómo se planteó. La novedad de este ejercicio es que no nos dieron la coordenada del punto A. Yo lo tuve que hallar previamente mediante el cálculo de la distancia, porque sí me da la distancia. Esto me da 42 menos 8 raíz de 21. Todo esto sobre 7. Que me da lo mismo a decir 0,7627. Mínimo con tres decimales, ¿no? Para encontrar Y, repito el proceso. Y inicial más la razón Y final. Todo esto dividido para 1 más R. Y, P va a ser igual. ¿Cuánto vale Y, A? Y, A vale 0. Más la razón que vale 3 cuartos por Y, B que vale 4. Todo esto dividido para 1 más 3 cuartos. ¿Cuánto vale Y, P? Y, P va a ser igual a... Nuevamente calculadora rapidísimo. 3 sobre 1 más 3 cuartos. Esto me da 12 séptimos. ¿Ya? Por lo tanto, el punto solicitado, porque me piden encontrar el punto P, sería 0,7627, punto y coma, 12 séptimos. Si quieren, trabajen el todo en decimal. No sé si hasta aquí hay alguna preguntita, por favor. Ahora, ¿qué es lo que faltaría? Repetir este cálculo, pero con el punto 2. Con el punto... con X, con este de aquí. Porque aquí ha habido dos respuestas. ¿Por qué? Porque me salió doble punto A. ¿Entendido? Este sería el primer ejercicio. Ojo, que ya estamos haciendo ejercicios pesados, ya medios fuertes. No solo calcule la pendiente, halle las distancias. No, aquí ya hubo una combinación. Rapidito, terminémosle de acá también. Me dice, hallar las coordenadas del punto del plano que se caracteriza por equidistar. ¿Qué se entiende por equidistar, Paola? ¿Tal vez entendemos algo o cero, cero? Cero, cero. A ver, Paola. Le escucho, le escucho. Dígame nomás. No, profe, ya me sacó cero. Ya no hay vuelta atrás. Ya nada, ya. Ok. X significa igual distar distancia. ¿Qué significa? Que son misma distancia. Aquí ya me está planteado el ejercicio, por lo cual tenemos que nosotros comprender que me dice. Ya las coordenadas del punto del plano que se caracteriza por equidistar al punto A, al punto B, al punto C. Es decir, debo encontrar un punto P tal que la distancia desde A hasta P debe ser igual a la distancia desde P hasta B y debe ser igual a la distancia desde P hasta C. Esto es lo que tengo que hacer. Entonces, planteemos distancias. Ojo que yo no tengo X1, X2. ¿Cómo sería la distancia, por favor, de A a P? Ayúdame, Rafael. Empecemos por el punto P ya. Una pregunta. Dime. ¿No sería más fácil sacar la ecuación punto medio y reemplazar? Punto A y B. Muy buen punto, Rafael. Ahora, mira con esta parte de aquí. Ya, ya. Bien, 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 Rafael. Estamos clarísimos con esa parte. Pero te cuento que no funciona así. Si nosotros sacamos un segmento, pero te justifico la razón. Yo tengo un segmento, ¿ya? Y yo saco su punto medio. Recordemos que X medios es igual a X1 más X2 sobre 2. Y Y medios es igual a Y1 más Y2 sobre 2. ¿Sí? Si yo saco punto medio, yo estoy sacando un punto de aquí que está a la misma distancia de aquí y a la misma distancia de acá. Este punto medio equidista de los extremos. Sí, señor. Sí lo hace. Pero ahora, ¿qué quiero que tú comprendas, Rafael? No es el único punto que equidista. Para que me entiendas, ¿qué tal si yo le bajo perpendicularmente y tomo este punto? Saco la distancia de aquí a acá. Es exactamente igual a la distancia de aquí a acá. Sí me hago entender. ¿Cumple o no cumple la condición de equidista, Rafael? Sí, sí, cumple también. Sí, cumple. Entonces, yo no puedo asegurar que el punto solicitado es el punto medio. Sí me cachas. Porque no es el único punto que equidista. Aquí me pide un punto que equidista que puede o no ser el punto medio. Si tú directamente reemplazas la ecuación de punto medio, estás asegurando que el punto solicitado es el punto medio, pero aquí en ninguna parte te indica eso. Solo te pide un punto equidistante. Es decir, puede ser el punto medio o cualquiera de los infinitos puntos que equidistan de los dos extremos. Si me cachas, Rafael. Ya le entendí ya. Ya. Y además de eso, recuerda que aquí hay tres puntos. Entonces, no puedo sacar del punto medio de tres puntos. De dos puntos, sí. Ya. Entonces, regresamos a lo que te pide, por favor, Rafael. Ayúdame. ¿Cómo quedará la distancia de A a P empezando por P? X1. ¿Menos tres? Más tres. Recuerda el cambio de signo al cuadrado. Más. Aquí. Más. Y1. Menos cuatro al cuadrado, ¿no? Sacando la distancia entre este punto y este punto. ¿Vamos bien, Rafael? Sí, ya. Ya le estoy entendiendo ya. Ya, vamos. Ayúdame, Samia. ¿Cómo saco la distancia desde P hasta B? Empezando por B. Por P empecemos, ya. Ya. X1. Menos cinco. Al cuadrado más. Y2. Y1. Es Y1, ¿no? Ah. Perdón. Menos tres al cuadrado. Perfecto. Y finalmente, perdón, la distancia desde C hasta P va a ser igual a qué? A la raíz cuadrada de X1 menos dos al cuadrado más Y1 menos cero al cuadrado. ¿Se veamos? ¿Por qué sacamos las distancias? Porque me pide puntos equidistantes. Sí. Entonces, yo tengo que buscar la manera de equidistar y la mejor forma es sacando distancias. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a elevar al cuadrado. No te me asustarás, Samia. ¿Para qué? Para quitarme de encima los cuadrados. Y me queda que la distancia de AP al cuadrado es igual a X1 más 3 al cuadrado más Y1 menos 4 al cuadrado. Lo mismo en el de abajo. Y lo mismo en el de abajo. Ahora, si yo sé que X de la distancia de AP es la misma distancia de BP y es la misma distancia de PC, también puedo elevar al cuadrado y decir que la distancia al cuadrado es igual a la otra distancia al cuadrado o es igual a otra la distancia al cuadrado. Es decir, ¿qué tengo que hacer, chicos? Tengo que igualar ecuación 1 con ecuación 2. ¿Qué me queda? X1 más 3 al cuadrado debe ser igual... Ay, perdón. Me faltó algo. X1 más 3 al cuadrado más Y1 menos 4 al cuadrado debe ser igual a X1 menos 5 al cuadrado más Y1 menos 3 al cuadrado. ¿Sí vemos? Esta es una opción. La otra opción es directamente igual. Esta distancia tiene que ser igual a esta distancia. Miren, raíz cuadrada de X1 más 3 al cuadrado más Y1 menos 4 al cuadrado debe ser igual a la raíz de X1 menos 5 al cuadrado más Y1 menos 3 todo elevado al cuadrado. Simplifico las raíces y se dan cuenta que me queda la misma igualdad. Como quieran. Si quieren, eleven el cuadrado aquí o simplifiquen las raíces cuadradas al momento que igualen, como deseen. A la final debo igualar primera con segunda, primera con tercera puede ser. Me quedaría X1 más 3 al cuadrado más Y1 menos 4 al cuadrado. Esto es igual a X1 menos 2 al cuadrado más Y1 menos 0 al cuadrado. O si quieren, igualen el segundo con el tercero. X1 menos 5 al cuadrado más Y1 menos 3 al cuadrado va a ser igual a X1 menos 2 al cuadrado más Y1 menos 0 al cuadrado. Sea como sea, tenemos un sistema de ecuaciones no lineal. Pero ¿cuál de estas me conviene más? De hecho, me debería dar lo mismo, pero aquí hay una ventaja. Tratemos de ocupar esta que tiene ceros. ¿Por qué? Porque se va a simplificar un poco el proceso. No tanto, pero sí un poco. Entonces, ¿con cuál quieren trabajar? ¿Con la ecuación 2 o con la ecuación 3? Le dejo que elija a Paula. Elija con sabiduría. Con cualquiera. Ojo que podría también trabajar con la 1, ¿no? Pero como hay un 0, aprovechemos cualquiera de los dos. Elija, Paula. La 2. La 2. Ok. Entonces trabajemos con la número 2. En este caso, tomo esta ecuación. Me quedaría X1 más 3 al cuadrado más Y1 menos 4 al cuadrado. Esto debe ser igual a X1 menos 2 al cuadrado más Y1 menos 0. Y1 es Y1, ¿no? Todo elevado al cuadrado. Aquí lo adecuado sería ya empezar a elevar para poder resolver el sistema. Vamos, cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Más cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Esto es igual, cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo y más Y1 al cuadrado. Estarán atentos, por favor. Si ustedes se percatan, puedo eliminar Y1 con Y1 porque tienen el mismo signo. Cuando de lo que está sumando pasa a restar, se van a eliminar. Lo mismo está. ¿Y qué me quedaría? 6X1 más 9 menos 8Y1 más 16. Esto es igual a menos 4X1 más 4. ¿Qué les parece si paso todas las variables al lado izquierdo? Este que resta suma sería 6X1 menos 8Y1. Este que resta pasa a sumar. Va a ser igual, el 4 le dejo. Este que suma pasa a restar. Este que suma pasa a restar. Términos semejantes. 6X1 más 4X1, 10X1. Menos 8Y1. Esto va a ser igual. 4 menos 16, menos 9. Esto nos da menos 21. Y tengo una relación entre X1 y Y1. Para terminar, chicos, vamos a despejar una variable, la que ustedes quieran. Si quieren, puedo despejar Y1 o si quieren, puedo despejar X1, la que ustedes gusten. ¿Sí? Voy a despejar X1. 10X1, esto es igual a 8Y1 menos 21. El 10 que multiplica pasa a dividir. Miren qué bonito. Me quedaría todo esto sobre 10. Ahora, solo para... Bueno, voy a dejarla así. No les voy a hacer más para que no se me asusten. Una vez que hice esto, como tomé la ecuación 2, esta relación voy a reemplazar en la ecuación 3. ¿Sí? ¿Cuánto vale X1? X1 vale 8Y1 menos 21 sobre 10 menos 5, todo elevado al cuadrado, más Y1 menos 3 elevado al cuadrado. Esto es igual a X1, perdón, ¿cuánto vale X1? Pero recuerden, si despejan en la 2, reemplazan en la 3. Si despejan en la 3, reemplazan en la 2. No reemplazarán en la misma. Menos 21, todo esto sobre 10 menos 2 elevado al cuadrado, más Y1 al cuadrado. Aquí primero debo hacer la suma de fracciones. Sería 10, 10 para 10 a 1, me quedaría 8Y1 menos 21 menos 50, todo elevado al cuadrado, más Y1 menos 3 al cuadrado. Esto es igual, suma de fracciones, 10. 10 para 10 a 1, Y1 menos 21 menos 20, todo al cuadrado, más Y1 al cuadrado. Rafael, ¿qué tal vamos? Ahí, ahí es bien, ahí es mal. ¿Algo que quieras que te explique? ¿Todo bien? Sí, pero bueno. ¿Ya? Sigo, y la dejo de esta forma, ¿no? Aquí me quedaría Y1 menos 41 sobre 10, todo elevado al cuadrado, más Y1 al cuadrado. ¿Sí? Aquí lo que nos toca es elevar al cuadrado. Atenderánme que les voy a dejar que termine. Primero, distribuyo Y1 menos 71 al cuadrado, todo esto sobre 100, elevo al cuadrado cada pedacito, más Y1 menos 3 al cuadrado. Va a ser igual a Y1 menos 41 al cuadrado. Le vuelven a hacer, ya no vaya a ser que por ahí me jale alguna cosa, como no le voy a terminar, no le voy a poder verificar. Pero ustedes me van acabándole y verificándole. Vuelven a hacer, viendo que no hay ningún error. Ahora sí, cuadrado del primero, porque es cuadrado de un binomio, menos el doble producto del primero por el segundo. Es decir, 8 por 71 por 2, 1136 Y1, más 71 al cuadrado que me da 5041. Repito, esto no se asustan, son valores grandes, pero por ser así es con calculadora. Ahora, si fuera sin calculadora, ahí sí ya trabajamos con valores chiquitos. La, el procedimiento es del mismo. Cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Va a ser igual, cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, 41 por 1 por 2. Me quedaría menos 82 Y1 y más 41 al cuadrado. Que me da 1681. Todo esto sobre 100, más Y1 al cuadrado. Hasta ahí les voy a dejar. Sí. ¿Qué es lo que queda? Pues simple, hago la suma de fracciones aquí, hago la suma de fracciones acá. Ahora, simplifico denominadores y formo una ecuación cuadrática igualando a 0. Resolvo la ecuación cuadrática y ya saco Y. Con el valor de Y me van a salir 2Y. Por ejemplo, voy a decir que Y va a ser igual a 2 y Y va a ser igual a 3. Con este valor de Y, reemplazo acá y saco el valor de X. Reemplacemos. Supongamos que me queda 1, ¿ya? Entonces sería, para X2, X me sale 1. Primera respuesta. Luego reemplazo 3. Para Y3, reemplazo, saco X. Supongamos que me queda menos 2. Esta sería la segunda respuesta. Por lo tanto, la respuesta sería 1,2. Recuerden, X primero. Y menos 2,3. Estas respuestas son inventadas. No digo que eso vaya a salir. No sé si me hago entender el procedimiento. Por favor, hasta ahí, Paola. Sí, profe. Está pesado, ¿no? Ay, sí. Tranquilos. Pero con un poquito de práctica y esfuerzo y cualquier duda, cualquier rato que tengan, me escriben nomás, ¿ya?